Arriba, arriba, vamos, 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 vamos Oye Johnny King, nos fuimos desde el inicio Yo quiero ver dónde está la gente que le gustan las chamfetas ¡Suelta! ¡Escucha Santa Rosa! Una y otra vez hablé contigo pero nunca me escuchaste Yo mil veces te rogué, arrodillado dejando el orgullo en parte Tanto así que acepté, dejaste ser tu novio para ser tu mamá Ahora ni tomarte ni tu amigo, te lo cantes tú Santa Rosa, dime ¡Suelta! Pero lo que sube, vaya lo que va y sube ¡Dale Chiqui! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!